Yo soy como una chichigua, por eso me tira el leva. Jordante trenando casa y Charlie Villanueva. Mi cultura, tambora, trompeta, cordión y guira. El mundo da muchas vueltas y la bichuela gira. Cuando niño volaba chichigua en medio de un ciclón. Le ponía cola chiquita y Cristóbal Colón. Qué tragedia, soy una enciclopedia. Porque la conversación la dejo a tenis, yo nunca la dejo a media. Me baño en tormenta, en ciclones y en diluvio. Talía tiene el pelo negro y Paulina rubio. Todo cansa, me di cuenta que es verdad. Marco Díaz da jarto de nadar y sabana grande de Boya. Lo loco en el manicomio, lo atoré en el teatro. Mi abuelo tiene 100 años y el intento 64. Siempre voy más rápido, no reduzco velocidad. La calle no da nada bueno y la universidad. Sin necesidad y un abejón, el gas prela. Y pa'l que no tiene consuelo, el tenis consuela. Me soñé que Bin Laden y yo éramos amigos. Y que un televisor le dijo un VHS, dividí contigo. Siempre en alta, siento que estoy en el techo. No quiero amiga con izquierdo, quiero amiga con derecho. Yo vivo la realidad, yo no vivo en una movie. Florinda tiene rolo y los teletubbies. Un pingüino en el desierto se murió de frío. A veces yo me siento mal y Anthony río. Ve que lo que, la calcoma.